saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí hoy qué día es hoy es un día viernes 20 es viernes viernes estamos en viernes 24 sábado es navidad nochebuena ya es navidad aquí pueden ver el arbolito un gede hondo surtido de regalos hasta un gato hasta aquí los a lo trajo sartón clots pero en fin se escuchan los puentes ya 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 son las 12 estamos en navidad yo me ando echando un mezcalito por cierto saluta es un mezcal mil diablos bien en esta ocasión como pueden ver los árboles se caracterizan por ser unos árboles con esferas con chucherías con cositas así que brillan y con regalos abajo muchos regalos cajas llamas son para el que me ha regalado y no sé qué traiga en los próximos siguientes vídeos voy a estar revisando estos unboxing navideños de cajas misteriosas de amazón prime mercado libre a ver qué me trajo el sartón clots pero bueno este vídeo se trata de abrir una caja especial que ya la tengo apalabrada porque en general sí sí tiene que ser esta caja porque la ocupamos para terminar de arreglar el arbolito en navidad eso que escuchan son puentes y estamos ya horneando el pavoroso el pavo creo que es el sobre este este me están diciendo que vamos a realizar un unboxing del sobre de amazon prime ahí lo pueden ver sellado nuevecito de agencia nuevecito de paquete no hay truco no hay truco no hay falla 100% real no fake seguro que es este o es el otro no bueno vamos a abrir este no sabemos qué trae y si no pues ya no a ver qué nos trajo sartón clots por cierto ya es que siempre luego abro hago mis unboxings con mi cuchillo mágico aquí está espero que sea el correcto si no he hecho es que adon aquí sí lo voy a a ver si me le sacas filo porque ya se me 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 amiguió ah sí creo que sí es este ahí lo abro me vas diciendo el número no qué número va 334 3 pues ahí está este es un sobre misterioso de amazon hay hay más eh aquí hay hartos sobres mira hasta el gato está durmiendo ahí arriba de los regalos que me han enviado para la comancha que por cierto muchas gracias voy a continuar con esta ambaxe que mira ya no trae nada más lo tiro por ahí y dice que son 200 es una cajita que dice 200 leds string lights que supongo que son para el arbolito mira como el chá piensa en todo eh está al 100 que bueno voy a abrirla a ver que rollo es unboxing no entonces fue un bolsing y unboxing y paquetes y y esto que es supongo que es la garantía la voy a tirar la basura bueno lo voy a poner por allá aquí está este miami a su máquina y ahora esta no tiene nada oye son muchos eh y luego esto que se lo voy a poner el arbolito en la guidad pues ya que ya estamos aquí no número 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 ven las nylons garro pariente nalguida nalguida mira ya aprendieron mira que bonito mira que bonito mira lo que nos trajo nalguida 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 que ricos y pobres y chicos y ya se me enredo esto me recuerdo cuando iba a pescar yo al muelle que siempre se me enredaba la cuerda pero soy bueno para eso asi que ahorita se va a armar la machaca nalguida 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 se lo voy a poner ahí como como dios no me voy a entender y esta un video que es unboxing es un video navideño de unboxing y de y de chusqueria y nalguida 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 chicos y pobres y ricos y blancos y negros y blancos y no se que mas escuchenla es una cancion de los de los tigres del norte miren oye no la voy a llorar voy a quedar aqui pegado como parro y perro miren miren me da risa porque es que son bastante esta bien larga esta cosa pero bueno nalguida la mejor forma es aca modo random modo random modo random modo random y esto que aqui en la punta trae como un que es esto es para darle aca en serio si o que no se pero trae aqui como un en cambio es de colombia ya estan en rojo ya se apagó mira ya se descompuso no mejor no le muevo ahorita marta va a venir a terminar la coer porque ella si es mas desesperado y vale ahi esta navida 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 ahhh pues ahi quedo unboxing unboxing de esta del paquete caja misteriosa esto es lo que traia pues eran lucecitas para el arbolito y bueno pues ya mas a rato voy a verdad gato aqui esta el gato perlanca en un rato mas pues voy a estar ahi destapando mas regalos voy a hacer mas videos aqui haciendo unboxing ahi esta ya le puse las luces mira que bonita gato esta bien bonito y eso no se funde no verdad son leds que se van a fundir no como los de antes o que se fundia uno ya no jalaba la serie a ver este que esta fundido mira hola gato mira si esta fundido marta este creo no se prende mira ni este ni este o si es que creo que la tienes que mover no mira otro ah no ya ya prendieron mira ya prendieron no si tambien tambien todos aqui trae como un interruptor mira aqui ya no se que creo que se conecta otro aqui bueno en fin eso esta bien chido ahi estamos arreglando el arbolito de nalguida es navidad navidad dos mil veintiuno con muchos regalos y un arbolote de dos metros y muchas lucecitas y le es bien bonito este por aqui estoy echando ah miren disculpen eh disculpen que me atraviesan la camarata se me había olvidado estoy echandome en mil diablos mezcal artesanal bien a gusto bien tranquilo aqui ya me servia un poquito nada me viene a gusto ya estamos horneando el pavo ahorita en los siguientes videos van a van a ver todo en mis redes sociales estoy mandando historias este shorts tiktok todo eso numero 9 9 bueno es buen numero y pues voy a aprovechar para pues para servirme un trago aqui y darme lo de navidad para todos mis suscriptores que se suscriben a mi canal de lo contrario pues no serian mis suscriptores y luego que le dan like y que comentan no hombre este mezcalito esta con es mezcal artesanal de Oaxaca se llama mezcal mil mil diablos y pues para voy a aprovechar para pues para brindar con ustedes por aqui tengo sal de sal de chapulín y ahi anda la mosca esa que anda ahi disbalagada bueno en fin saluta feliz nalguidad feliz janucca feliz ramadan mmm 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 que rico mezcal y un poquito de sal de grillo de champulín mmm delicioso pues les deseo pues les deseo una feliz nalguidad janucca ramadan lo que celebre según su religión y sus costumbres de su país y aqui estoy haciendo este video para enseñarles el árbol hice un unboxing y pues salio ahi las luces ya se las acomplete ya se ve mas bonito mas mejor espero que en los siguientes videos le vamos a seguir agregando esferas o cosas asi raras no se pierdan los siguientes videos numero 12 pues ahi quedo me despido no sin antes decirles que le den like me gusta pulgar arriba a este video para que la comanchada reciba tambien mis bendiciones ahi abajo hay un rectángulo que dice suscribirse suscribirse piquenle ahi para que aparezca la palabra suscrito tambien ahi abajo esta la cajetilla de comentarios en donde ustedes me pueden escribir ahi comentarios y yo después se los respondo feliz nalguidad parte 1 y nos vemos en el siguiente video hasta luego adiós